¡Se está sumando! ¡Se está sumando el Mundial, Coco! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos! Bienvenidos, Coco, Coco, ¿cómo estás? ¡Dios, ansioso! Porque, ¿qué queda? ¿Una semana? En una semana empieza el Mundial de Qatar 2022 y el juego del Mundial para el FIFA, ¿a qué nos hemos? Ya ha salido. Coco, pronósticos, y en los comentarios también. Ahora es el momento. ¿Quién creéis que ganará el Mundial? ¿Argentina? Sí. ¿Creéis que ganará Argentina? Creo, quiero y lo deseo. Bueno, me parece... es factible. ¿Y tú? No voy a decir lo que quiero, pero sí quién creo. A ver. Digo quién quiero, se sabe. Primero España y si no Argentina. Siempre lo he dicho. Pero creo que va a ganar Alemania. ¿Alemania? Alemania. Porque nadie la espera. Lo que sí que voy a esperar son los likes. Coco, ¿cuántos likes esperas para este vídeo? Vamos a jugar al completo al Mundial de Qatar 2022 el juego oficial. ¿Cuántos likes? Díselo a la copa. No, la copa me lo va a decir a mí. Y me está diciendo que quiere 154.000 likes. ¿Sabes lo que me ha dicho la copa también? Que si no te suscribes al canal, tu selección no pasa de fase de grupo. Y vamos con el juego, que lo tenemos aquí. Coco, hoy no sabéis lo que vamos... Aparte de jugar al juego completo, vamos a hacer un Mundial de principio hasta donde lleguemos. Mira, 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 mira. Ahora mismo, ahora mismo, vosotros y yo tenemos la misma idea de que va a ir el vídeo, ¿eh? Muy fácil. Entramos al juego del Mundial, que ya estamos aquí. Vamos al torneo y ponemos un nuevo torneo. Vamos a jugar al juego oficial. Mira, 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 mira. Con toda la fase de grupos, todo como en la vida real. Los mismos estadios, equipaciones, el balón oficial, todo. Ahora hay que elegir, hay que elegir selección. Yo creo que hoy toca la Argentina en honor a Leo Messi. Tiene que ser este vídeo con Argentina. Y solo con Argentina, porque aunque seamos dos, vamos a jugar con Argentina los dos. ¿Y dos? Juntos. Pero yo soy muy malo, ¿eh? No sabemos jugar juntos. Pero hoy sí. Hoy vamos con Argentina. Hoy le vamos a dar a Leo Messi su último Mundial. No creo que fuera el siguiente con 40 años, lo dudo. Seleccionamos a Argentina. ¿Qué es esto? 1971. Mejor resultado. Es, es, es. Esos son los Mundiales que tiene, claro. El mayor escenario del Mundial. Uy, 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 uy. Ecuador y Holanda ya han conseguido sus tres primeros puntos. Ahora nos toca a nosotros, no se ha jugado nada más. Somos el tercer grupo. Y el primer partido, dime que es el facilito. Es el que hay que ganar. Es el que hay que ganar, ¿eh, Coco? Me está viniendo ahora la pregunta de ¿y si nos eliminan en fase de grupo? Pues acaba el vídeo. Argentinos preparados para la FIFA World Cup. Vamos a gestionar el equipo. Mira Messi. Está preparado, ¿eh? ¿Qué jugamos? ¿Con A4-3-3? ¿Con MCD? Sí. ¿Sí? ¿No hay más? Vale. ¿Tocarías algo? Di María por la izquierda al auto. Yo es que lo veo bastante completo. Molina, Otamendi, Romero, Acuña. A ver, el portero será el Dibu. Podríamos meter, por ejemplo, a Álvarez, de repulsivo. Y es que no sé quién es titular, si Montiel o Molina. Bueno. Montiel, ¿no? A mí me da que es más titular Montiel. No lo sé, la verdad. Tú tampoco. Bueno, lo vamos a dejar así. Me gusta el once. Me gusta. ¿El primero lo jugamos o lo simulamos? Lo simulamos el primero. Vamos a simularlo. Yo quiero... Yo quiero un México. México, Polonia, yo quiero chicha, de verdad. Sí, tío. Simulamos el primero. Dale a simular. Y lo demás lo jugamos, ¿eh? Va, el primero se simula. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner la leyenda. Vamos a jugar el legendario. Vale, el primer partido, como es el más asequible, yo creo que estos tres puntos están asegurados. Empieza la andadura de... Mira, Messi. Para Lautaro. Ya, la primera. Bueno, ¿cómo está Messi, eh? ¿Cómo os quiere este Mundial? Ahí va. Puede ser la primera. ¡Entro! ¡Gargar! 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 ¡Dolxheri! ¡Nos están patados, ¿verdad? Coco, nos metemos? Minuto 45, si no vamos ganando, nos metemos, eh. O sea, en este partido hay que ganarlo. Hay que ganarlo sí o sí. ¡Ojo, que estamos dentro del área para el segundo y se la para! ¡Por favor, tío! ¡Pero, espera, espera! ¡Mirá la pulguita! ¡Se ha reventado a uno! ¡La pasa para la autora! ¡Gargar! 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 ¡Asistencia de la pulguita! ¡Dos años! Esto sí. Esto sí. Esto ya se trampa. ¡Ahí va! Está en plan jugón, ¿eh? Sí, sí. ¡Viene tocando! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Ahí está, el golito de Messi. ¿Cómo la está tocando Messi con Lautaro? Es una barbaridad, ¿eh? Se acaba la primera parte 3-1. ¡Perfecto! Estoy muy tranquilo. Lautaro para Di María. ¡Puede ver a Messi! ¡El cuarto de Lionel! Y ojo, porque el partido se acaba ya Argentina muy sencillo. Con cuatro goles a uno, doblete de Messi. Le gana Arabia Saudí. Ahí estamos. El tirazo de Rodrigo. De todos, de todos, de todos. Y ahí está la pulguita. Confiante, ¿eh? No contento del todo, paso a paso. Pues nada, 4-1. ¡Ojo, porque México ha ganado su partido! ¡México ha ganado su partido a Polonia! ¡Ah! Aquí se decide el primero. Se decide el primero de grupo contra México. Ahí está, se avecina un partido tensísimo. ¡Hostia, qué guapo! Esto no lo habíamos visto, ¿eh? En el Estadio de Luzaira. Mira, 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 ahora sí, ¿eh? Mira, el memochoa, el capitán de México. Ahí está. Hostia, qué guapo. Ahí tenemos a Sebas. Mírame, 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 gatito. ¿Por qué Raúl Jiménez es calvo? ¿Por qué Raúl Jiménez es calvo? ¿Alguien me lo explica? El himno argentino. El himno argentino, Coco. Mira al Hunter. Tin, 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 tin. Ahí está Thiago Messi. Y ahora el himno mexicano se respeta. Todo preparado para un México-Argentina aquí en Catán. ¡Vamos! Con el Lio en portería. Defensa de cuatro. Para Acuña, Otamendi y Romero Montiel. Los Belso Paredes y Rodrigo Depol en el medio. Y en la delantera, Angelito Lautaro y Lionel Andrés Messi. ¿Te mola así con esta visión? Él me está bien. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Hostia, hostia. Es que es rollo muy televisivo, ¿eh? ¿Esto? ¿Te mola? Sí, está bien, está bien. Uy, Messi. Yo soy el rojo, vale. Me acabo de enterar. Al Torito Acuña. Ahí la llevas. Me voy con Ángel. ¡No! Calma, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. ¿Qué viene el tecatito? Bien, cortada. ¡Ah, no me metí! Bien, bien, bien. Yo estoy tenso. Yo estoy muy tenso, de verdad te lo digo, eh. Hostia, mierda. La he cagao. Cuidado, el tecatito hace regates. Mierda. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí aguantamos el tipo, aguantamos el tipo. Aguantamos el tipo, aguantamos el tipo. Sí, hombre. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, lo ha caliao! Lo ha caliao. Casi la mete, Herrera. ¡Madre mía! Cómo ha dejado pasar el balón, eh. Va, 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 va. Esto no es Arabia. Di María. Me voy con Lauta. ¡Vamos! ¡Miro no! ¡Miro no! ¡Miro no! ¡Miro no! ¡No! Va, va, seguimos, seguimos. Sigue, sigue. Está arriba la jugada. Hostia, Dios. Lautaro está muy gordo, eh. Está muy perezoso. Oh, 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 oh. No. Vengo, vengo, vengo. Hostia. ¡La tapó! ¡Oh! El Chucky y la mete. No le ha enviado. No, nos han hecho lo que han querido. Gol de Chucky Lozano. Nos han petado. Mira, mira, mira a Raúl Jiménez. Ahí está la pelota. Parecía Guti, Raúl Jiménez. Yo no quería mirar ni cómo entraba. Qué golazo, chaval de México. Minuto, encima en el minuto de la moral. ¡Ah! Cuando duele. Minuto 45, nos vamos. Los mexicanos. Los mexicanos y su... Con los sombreritos mexicanos, eh. Está chingón eso. Yo cambiaría de formación, eh. ¿Qué quieres poner? Algo ofensivo, rollo esto. 4-3-3. Y... Y meter... Meter a Dybala. Meter a... Messi aquí, de jugón. Y Dybala en banda. Yo creo que sí, eh, Coco. Atrás. ¡Ah! Perdón. No, no, no. Bien, bien. La tocó. ¡Muy lento, coño! Mierda, mierda. Me he ido, me he ido. He perdido la marca. Hostia, tío. Raúl Jiménez. Este le ha sendado. Es mierda. Cojones. Y se irá otro tagón, eh. ¡Está liando! Vale, bien cortada, Iota. Cuidao, Messi. No la pierda. Vale, bien. ¡Vamos! ¡El Ángel! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, el cuti. Me voy. Cuanta, cuanta. Chuto, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Adentro! ¡Gorajo! ¡Qué balazo, chaval! ¡Qué balazo, chaval! ¡Vamos! 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 Madre mía, el Memo ni la ha visto, tú. Golazo de la pulga, carrileando del equipo. Primer tiro, primer gol, eh. Golazo de Messi, chaval. Madre mía. Hostia. Va, va, va. Hace cambios. Hace cambios México. Vete, ya un veterano hemos hecho bien, eh. Cambiando formación ofensiva. Vale, bien, Kogo. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Nah. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Hostia. ¡Qué fuerte, tío! ¡No puede ser! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Fuera! Buena, buena. Voy, 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 voy. Sí, 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 sí. Se te va mano a mano. Sigo al Calvo. Sigo a Jiménez. No, 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 y le cae el rebote. ¡Ah! ¡Chúpala! Vámonos. Tengo a Messi. Vete. Aguántala, aguántala, aguántala. ¡Toma! ¡Ah! ¡Héctor Moreno! Cuidao, cuidao. Hostia. Mátalo, mátalo. Aguanta, aguanta. Cuidao, eh, Kogo. Creo que se me va a ir, se me va a ir. Que no, que no, que no. Que no, que estoy cubriendo el pase. Bien. Aguanta, atrás, atrás. Hostia, se le fue. Messi, Messi llega. Messi llega. Sigo, eh, con Messi. Sí, sí, sí. Robert, es esta. Es esta. Mira, Leo. ¡Vamos! 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 Ahí está la escaloneta. Han saltado los argentinos africanos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dios! Se vuelve loca la afición guachiturra. ¡Qué golazo hemos hecho, eh! ¡Qué golazo! La misma, eh. Buah, buah. Minuto 88. Esta sí que duele. Hostia, cómo hemos jugado, tú. Cubro cubro al 20. Esto se ha acabado. Si la robamos, ya está, eh. No, no, no. Arby, Arby. Mía, mía. Buena, buena, poco. Sácala. Cuadrao. ¡Ahí es! ¡Arby! ¡Seis puntazos! Y ahora remontando en este partido que no ha sido fácil. Y la afición argentina que se lo goza. Bien ahí. Esto sí que hay que celebrarlo, eh. Qué partido hemos hecho, chaval. Qué jugar, qué jugar. Bueno, ahora el último partido. Dos, tío. Es que... Lo que hemos hecho bien, ha salido bien. O sea, no hemos hecho nada más. Pase lo que pase, estamos dentro. ¿Quieres ir viendo un resumen de los demás? A ver cómo van. Por ejemplo, Senegal ha remontado que empezó el primer partido y al final se clasifica. Senegal, es que tiene una potencia... Grupo B, Inglaterra. Irán ha pasado con dos... ¡Oye! Ha pasado, ha pasado con dos puntos. Por goles de diferencia. Sí, tres partidos. Ya está. Irán pasa. Grupo C. Ya, ya, esto es lo nuestro. Este no ha acabado. Aquí pasará Francia a Dinamarca, seguramente. Aquí... España cero puntos. Está fuera. Está fuera. Ha perdido 0-2 contra Costa Rica. Y Alemania le ha metido tres. España fuera. Bélgica, Canadá. Hostia, Canadá. Brasil, cuidado. Tres puntos todos. No, ¿qué grupo es este? ¿Qué grupo es este? Cuidado el G, eh. Cuidado Brasil, que se puede quedar en casa ya. En un grupo que para ellos parece asequible. Y el bicho. El bicho ha dicho que Messi la está liando. Yo también. Dos de dos. Los dos partidos los han ganado. Vamos a ver la tabla. Mira, mira la tabla de pichichis. Sterling, cuatro. Benzema, tres. Sadio Mane, tres. Bernardo Silva. Está garrileando a Portugal. Pensaba que sería el bicho, pero no. Último partido nos lo tomamos con calma, ¿no, Coco? Metemos una simulazao. Polonia se la está jugando. Nosotros ya hemos pasado. Así que le metemos la simulazao. Rápida, 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 rápida. Y el partido termina en 1-2 con golito. Dime que es doblete. Bueno, Martínez le hace falta un gol. Madre mía, Messi dando la victoria. Ha marcado Lewand, eh. Aún así, Polonia se clasifica por diferencia de goles. El gol de Lewandowski ha sido clave. Porque México menos uno y Polonia con México al carré. Hostos, pobrecillos, eh. ¿No le ha ganado a Arabia o qué pasa a México? Arabia le ha ganado a México. Les hemos dejado tocar. Y nos toca Dinamarca. Bueno, 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 Coco. A ver cómo está. A ver, Francia, Dinamarca. Nos ha tocado Dinamarca. España oficialmente eliminada. El último partido sí lo han ganado. No vaya a ser que se enfaden los españoles. Bélgica, Marruecos. Al final no ha sido Canadá, ha sido Marruecos. De Ajraf, Hakimi, entre otros. Brasil ha ganado en la última jornada. 2-3 y ha pasado. Y en el grupo H, Portugal y Uruguay fuera. Y han ido muchas gordas, eh. Muchas tíos. Muchas gordas. Y así quedarían los octavos. Aquí las favoritas, Francia, Brasil. Claro, es que Brasil al pasar como segunda. Pues se la va a tener que espablar. ¡Se viene, Coco! Hay que irse a cuartos de final. Dinamarca. Dinamarca tiene cositas, eh. Cuidado, eh. Es que tengo cositas. Te la pela, Dinamarca. Te la pela por completo. Hemos hecho un pequeño cambio. Bueno, hemos puesto la formación con Messi en la media punta, no de extremo. Que es donde nos ha dado cositas chingonas. Si pasamos, jugaríamos contra Holanda o Irán. Empieza el asunto. Yo soy el rojito. Sí. Digo con el azul. Dibalita. Arranca. Ve a la pulga. Estoy con Lauta. Toca, 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 toca. ¿Pero por qué no va a pasar? ¡Eh! ¡Le va a pasar! ¡Le va a pasar! ¡Le quería colocar bien! Pero mañana, ¿no? ¡Joder! ¡Mía, mía, mía! ¡Ole, Rodrigo! Y salimos. ¡Abre, abre, abre, abre! Sí, 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 sí. Mejor. Hasta el fondo. Me voy hasta el fondo. Es Dibalita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dibala! Te faltó picardía, Dibala. Ahí hay que tirarse. ¡Madre mía, Martínez! ¡Ojo! ¡Pásala rápido! Vale, bien. ¡Chuta, chuta! ¡Dibala, zurda! ¡Ah! Estoy muy concentrado, perdón. Estoy muy concentrado. ¡Ojo, ojo! La presión es buena. Este... ¡Hostia! 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 ¡Que la presión era buena! Di Mario con la rodilla. O con la polla. No sé con qué ha sido. Pero eso iba volando, eh. Van a tener la última. Joder, tío. La gente hace uno de… Voy a por él y lo mato, eh. ¡Voy a por él y lo mato! ¡Madre mía! ¡Déjamela, Herbie! ¡No nos la va a dejar! ¡Nooo! Más motivado, Robert. Más motivado. Esa me ha motivado. No han hecho nada nosotros tampoco, la verdad. Pero estamos. Estamos en el party, bro. Sí, sí, sí. Hay uno ahí. ¿Quién es este 22? ¡Es Di María! ¡Es Di María! ¡Y se la doy a Messi! Sigo, Coco. Vete al segundo. ¡Se la cuelga Lautaro! ¡Oh, era buenísimo! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Ay, ay, 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 ay! Buenísimo. Calma, eh. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Los tenemos. Qué buena, Montiel. Estamos cortando todo, eh. Mira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lautaro! ¡Vamos, vamos! ¡A pase de Messi! ¡Vale! Está haciendo la de Lewandowski, Lautaro. ¡Es Lautaro! Con definición, digo, me espero y la pico. Digo, no, a tomar por culo. ¡Qué buena jugada hemos hecho, tío! Y estamos cortándolo todo. Ha venido de un corte. Mira, mira, mira. Estamos impecables a la hora de cortar balones en defensa súper concentrado. Hay que meter el segundo, eh. Hacen cambios. ¿Cómo lo ves? Cornelius. ¿Hacemos algo nosotros de cambios o qué? Vamos a darle oxígeno a la banda izquierda con Álvarez. Venga, va. No, González. González. Y en el medio metemos un Paredes más defensivo que el Ofelso. Sí, sí, sí. Vale, lo tenemos, eh. Va, 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 va. Seguid así. ¡Hostia! Calma, tranquilo. ¡Vamos, Argentina para abajo, todo el mundo! ¡Joder! Hay que cortar el pase en medio. ¡No, no, no! ¡Bien, Coco! Lo bueno es el puti. Estoy muy cagado aquí, eh. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bien! Aguantamos, aguantamos, aguantamos. ¡Sí, hombre! Dos, dos para uno ahí. Ahí necesita ayuda ese hombre. Es que mira en medio, mira en medio. Es que entran… ¡Vamos, Ligu! ¡Pinta y Arbis! ¡Pinta y Arbis! Hostia, ha subió Schmeichel. Ha subió el portero. Hay que salvarla, eh. ¡Yo lo veía venir! ¡Vale, bien, compadre! ¡Ya está! ¡Vámonos y pinta al colegio del final! Y Argentina se va a cuartos. Nos fuimos a esta toda la afición. ¡Buah! Poco. Qué partido, eh. Qué partido, chaval. Nada, pero hemos jugado de escándalo, de escándalo, de escándalo. Dos partidos van a ser así, eh. Hombre, ya te digo. Aquí ya no hay rival fácil. Mira. Y Holanda, fácil. Holanda viene con el rabo fuera. Holanda viene con el rabo fuera, Coco. ¡Coco! Llegan los cuartos. Son tres finales. Tres partidos para ser campeones del mundo. Con Leo Messi y Argentina. Madre mía, Holanda. Estoy viendo a Virgil van Dijk. Estoy viendo a Memphis. Nunca han ganado un mundial, eh, Holanda. Han estado siempre muchas veces cerca. Pero, ojo. Francia y Inglaterra. Hostia, el otro cuadro no lo he visto. Es que no hemos hecho repaso, eh. Chincha. Ojo, a ver. Tillensen en portería. Cinco defensa. ¿Cómo que cinco defensa? Sí. Yeah. Vaya medio, eh. Vaya medio centro. Memp y Gakpo. Gakpo está chetao. Vaya once el de Holanda. Tienen medios, tienen defensa, tiene delantero. Está muy completa, eh. Vamos a por todas, eh. Importante meter gol en la primera parte. No, importa… Quiero lo mismo que en la misma concentración. La misma concentración que en el anterior partido. Con eso ganamos el mundial. Tengo buenas libras, tío. No sé. En plan… Me siento tranquilo. ¿Sabes? No. Pues no te lo sientas. Tienes que estar tensionado. No, no, no. Yo estoy full concentrado. Miren. Es que su gran talento con el balón lo convierte en un jugador. ¡Ah! ¡Nos balas! Hubiera dado el pase con Messi y le ha llegado. Lo pasa que era Lautaro. La misma, eh. La misma presión que antes. Sí, 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 sí. ¡Aprende, aprende, aprende! ¡Aprende, aprende! Hostia, Coco. Cuidado que este es el que te he dicho que está chetao, eh. Este tío… Este tío… Vale, bien. A Messi. ¿Qué tiene para tiro? Tira, 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 Coco. Bien, bien, bien. Tiene que chutar full ese tío. Ya, pero bueno. Van a tener la última. La van a pasar corto, eh. Frenkie. Frenkie Depay. Joder, su madre. Pueden adelantar a su equipo. Bien, bien, bien. Déjala, Arby. No, no, la va a dejar. Está jodida la cosa, eh. Yo creo que están ellos más asustados que nosotros, eh. Yo lo sé. Yo estoy cagáisimo, la verdad. Pero no, no, no veo… No me veo mal. Ni a ti tampoco, la verdad. ¡Vala! Toca, toca. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Coco? Tenía Dybal ahí. He visto, no sé, tío. Lo he visto ahí con espacio. No, ya está, Arby, 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 Arby. Es que lo tenemos, tío. Hay que hacer cambios, eh. Estoy fallando, estoy fallando allá arriba, tío. En el último tag. Estoy fallando, pero te juro que estoy preocupado, eh. Yo sí. Es eso que llegas y dices, bueno… ¿No? ¡Coco! No estás haciendo una mierda. Vamos a ser realistas. Confía, confía, pero aquí vamos 0-0 y pocas ocasiones hemos creado. Hay que espabilar. No, era para Lautaro, tío. Llega, llega. Qué buena. Toma. ¡No! ¡No! ¡Coco era Messi! ¡Buena, buenísima! ¡Ay, tío! ¡Te juro que no era aquí! ¡Ah, tío! ¡Cómo se la voy a agarrar si se estaba leo sano! ¡No! Era Messi. Nada, pita, pita. ¡Buah! Joder, joder, qué rabia, tío. ¡Va, va, va, va! Ahora merecemos, ahora merecemos. Vale. Vale. Pero se les acaba el tiempo. Buenísima. Buenísima, Coco. No es, eh. ¡Es buena juego! ¡Vamooos! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía, tú! ¡118! ¡Ya está! ¡Ya está! Leo Messi para Lautaro. Estaba en línea. Digo, es que tiene que ser ahora. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A semifinales! ¡Pobre Holanda, eh! Le hemos hecho la de España. Le hemos jodido la vida en el último instante, tío. Se va Holanda eliminada Argentina. Otra vez por la mínima. Y ahora sí que ha sido por la mínima, chaval. Hemos jugado mejor. Mira, estadísticas. Hemos jugado a fútbol. Os viene el peligro inglés. Semifinales. Esto recuerda algo. Argentina-Inglaterra. Por el otro lado. Brasil y Bélgica han pasado. Bélgica-Brasil. Y Alemania se está paseando. La ha dado Marruecos. Ahora Suiza. ¡Qué cabrones! Final, ¿cuáles eran las otras semis? ¿Cómo? Bélgica ha eliminado a Brasil. Suiza ha eliminado a… 5-4 en penaltis. Poco. La Alemania que se paseaba, eh. Poco. La final es un Bélgica o Suiza. Ya, hostia. Qué movida, tú. Qué movida. Esto es muerte. Argentina-Inglaterra se matan a palos aquí. Se matan a palos. Aunque saldrá Inglaterra con todo. Con Harry Kane. Con... Holden. Con todo. Con todo lo que pueda. Con la reina, ¿no? Ahí está. El himno argentino. A ver. 11-Inglaterra. Pickford en portería. Portero interesante. Pero lo que interesa es el resto. Chilwell Stones, Tomori y Kyle Walker. En el medio, el veterano Henderson, Rice y Mason Mount. Y arriba, Phil Foden, Sterling y Harry Kanuto. Yo solo quiero estar en la final y hay que ganar. Me gustaría pasar a la final sin sufrir, la verdad, eh. Porque llevo una sufridera. Y entra, entra, entra. Me voy, me voy. Qué buena. Por favor. Por favor. ¡Hija! ¡Ah! Estaba preparadísimo para el rebote, tío. ¡Ah! Joder, joder, cómo la tocan tú. Joder, cómo la tocan. Tuya, tuya, tuya. Está Kane. Está Kane. Joder mía. Cómo ha salvado, digo. Cómo ha anticipado Harry Kane, eh. Cómo ha anticipado ese centro. Y Sterling, tío, es muy pesado. Está, está muy intenso, eh. Cuidado, que este chuta. Vale. Vale. Es que no veo nada. Sí, 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 lo ves, lo ves. Yo no… Bueno, sí, es que hay que… Hay que intentar. No. Hostia, ¿quién es esto? No, pero Messi… Messi ya no tiene rendimiento. ¿Vamos? Robert, la haces. Métela, métela, por favor, métela. ¡Vamos! Paso el agua hasta el mando. ¡Vámonos! 1-0. Pero… Cómo está Lautaro, chaval. Messi las cinco en seis partidos. Lautaro increíble. Increíble el Mundial de Lautaro. Guau. Es lo que quería, lo he dicho. Podemos un partido ganar que no sea sufriendo. Es este, eh. Es este. Toma. Messi. No, no me salió. Perdón, 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 perdón. Estaba viendo algo muy bonito, eh. Hostia, me da mucho miedo, Kane. Me da mucho miedo, Kane. Atención, que la recibe Harry Kane. Me da mucho miedo. Puto Harry Kane. Oh, tío. Está jugando este hombre lo que está jugando Harry Kane. Hay que aguantar un poco. No hay que ir a por ellos. Tienen… Tienen mucha chicha, tío. Hay que aguantar ahí, intentar no atacarles tan rápido. ¡Hombre! Aguantamos, aguantamos aquí. Así se juega esto que es el fútbol. Prueba el pase moral. Vale, bien. Impresionante. Vaya momento para arrebatarles. Vale, va, 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 va. Uf, qué sufriendo. Bueno, no estamos hablando porque estamos aquí muy concentrados. Pero es que Inglaterra tiene un peligro cuando la toca. Cuando la toca Sterling, Harry, Kane con esos de Márquez. Es un de Vaz. Necesitamos mejorar mucho. Sin ir muy directos. Calma, calma. Ahí está, ahí está. Atrás. ¡Y nooo! Qué flojito. Perdón, 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 perdón. Joder. No le entres. Vale, bien aguantado. ¡Noooo! ¡Uf! Vaya, aquí te comen, tío. Quédate en el centro, eh. Vale, bien, ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Buena, Messi! Me voy con Lauta. Sí, 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 por favor. Tú dirás cuando le doy. ¡Ya! ¡No, por arriba! ¡No, Coco! ¿Qué haces? ¿Qué haces, chalao? Atrás, atrás. Bien. Ahí la llevas. Pégale. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Madre mía! Ahí está lesionado. ¡No! ¡Vete al segundo! ¡Que saco el portero! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡No! ¡No! Vamos, es la última. Sí, sí, salimos, eh. ¡Abre, abre, abre! ¡Ale, al lateral, al lateral! ¡Mira, Antonio, mira, Antonio, Roberto! ¡Qué he hecho! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Menos mal! ¡Hemos salvado, eh! ¡Hemos salvado esa en la línea! ¡Hemos salvado esa en la línea, chaval! Hay que hacer cambios, eh. El Romero estaba... Tío, es que el mejor... El mejor de la defensa... Y no tenemos central aquí para sustituirlo. Voy a meter a Guido. Voy a meter a Guido. Pero hay que ir con muy... Hay que aguantar, eh. No hay que ir al delantero. Hay que aguantar el pase porque te meten unos pases estos cabrones. Voy a meter... A Álvarez no está mal, ¿no, Álvarez? Y Martínez hay que dejarlo. Pero a Dybala sí que lo quitamos, eh. ¿Metemos al correo por Lautaro? Venga, va, sí. Sí, sí, confío, tío. Hace falta bastante cambio. Arriba todo nuevo. Venga, va. Seguimos, seguimos igual. Estoy confiado. Abre, abre, abre. Ahí, ahí. Buena. Llevo a Messi, eh. ¡Aaah! Nada, se nos va a la segunda. Madre mía, me está recordando esto a la de Holanda, eh. La que tengamos es la que... Solo va a haber una. Cuidado, cuidado. ¡Uy, qué buena, Guido! ¡Qué buena tapada ahí, chaval! Hostia. Lo mato, eh. Vale, bien. ¡Le he dado el balón! 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 Me da miedo esta gente. Yo me voy a meter por abajo por si acaso. Tuya, tuya, tuya. ¡Buena, Leo! ¡Buena, Pulguita! ¡Eh! Abre, 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 abre. Me abro. Se va por arriba, eh. Buena, buena, buena. Es buena, buena. No sé quién es el 15, pero está entrando alguien todo. El primer palo... ¡Ah! La dejo, eh. No, 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 no. Tío, me la ha robao. Pita. ¿Va a pitar? ¿Va a pitar? ¡Madre mía, qué mano del Dibu, chaval! ¡Coco! ¡Qué mano del Dibu, por Dios! ¡Qué mano del Dibu, por Dios! ¡Qué mano de Dibu! ¡Qué mano de Dibu, por Dios! ¡Qué mano de Dibu! ¡Qué mano de Dibu! ¡Qué mano! ¡Qué mano! A ver. Concentración. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Qué parada, estoy yo! ¡Coco! 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 Me voy a tirar para allá. ¡Berro! ¡Donde la ha mandado, chaval! Al medio, eh. Vale. ¿Ahora qué? Se la falla, eh. ¡Ay! Nos ha copiado. Ya, Montiel. Vale. Me ha parado la primera. ¡Izquierda! Le he visto en la cara, tío. La próxima te la digo. Si fallo con Messi, adiós, eh. ¡Vale! A ver. ¿Cuál es el del portero? Izquierda. ¡Vamos! ¡Qué nervios, tío! ¡Qué nervios! ¡Bien! Lo mismo. Te digo dónde va, eh. Phil Foden. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Derecha, poco. Derecha de una. No, perdón. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Tú haz lo que quieras. Yo te digo la que creo. Creo que va al medio. La iba a meter sí o sí esa. ¡Joder! Ya te la dejo a ti, me callo. ¡Sí! 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 ¡El Levo! ¡Como! ¡Cuidado al Levo! ¡Qué épico! Has confiado en mí, eh. No, no, Messi. Me empezaba tirando para allá. Me empezaba tirando para allá. Vale, vale, vale. ¡Dios! Qué buena, Coco. Qué buena. Estamos hablando que en el 90 has salvado un gol en la línea de ahora este penal. Madre, qué co... ¿Qué? ¿Qué? Lo he dicho, esto iba a ser la final. Esto era la final. Poco, hay que ver quién ha pasado. Suiza o Bélgica. Dime que Suiza. Dime que todavía no se sabe. Dime que... Dime que Suiza. Bélgica. Prepárense porque se viene la final. Míralos. Coco. ¡Uf! Amigas. Notición de mierda. Cuti Romero. Era el mejor, eh. De la defensa lo llevo diciendo todo el torneo. Metemos a Otamendi. Metemos a Otamendi. Y, hostia, juegan los dos Hazard, eh. Hazard en los mundiales no es el del Madrid. No es el del Madrid. Se viene la final. ¡Oh! Estaba listo y dispuesto para la gran final. Jugo, la has visto, eh. La has visto. Sí. La has visto. Sí. La afición entra al estadio. Madre mía. No, no, no. Esto está dando una mala suerte. ¡Oh, eh! Están predic... Predicción de gol de Dybala. ¡Qué guapo, chaval! Para Bélgica. ¡Oh! 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 Es ahora o nunca. Para Leo Messi. Para el tercer mundial de Argentina. Sobre todo. Messi la tiene que levantar. Dios. ¿Quién la mirará? Nadie está mirando, eh. Todos están mirando pa'l lado. Nadie va a mirar la copa. No hay cojones. Y de tocarla ya ni te cuento. Mira, mira, mira. No mira a nadie, eh. No la mira a nadie. Ni Dybala parecía que sí. ¿Qué te estás concentrando? Te concentras. Bélgica eliminado. A Suiza y a Corea. Llega, eh. Y se nota. Uno puede notar la tensión y los nervios en las caras de los jugadores. Nada, nada. Mira dónde está. Caras de ganadores. Caras de ganadores. Bélgica. ¿Sabes lo que más miedo me da de Bélgica? Courtois. Mira el Mundial. Mira la copa. Mira la copa. Bélgica con Courtois en portería. Esto, esto no va a ser fácil meterle a este señor. Defensa de tres. Aderbeider, Bertone, Denayer en el medio. Zorgan Hazard, The Wink, Telemans. Y arriba, Deke, Kalare y Eden Hazard. En punta, Romelu Lukaku. Selección gorda, Bélgica. Selección que no ha ganado nunca un Mundial. Y eso es peligroso porque estarán a muerte. Dios mío, 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 mío. Da miedo, eh. Da miedo. Vámonos. Pelota al juego, córner en corto. Sí, hombre. ¿Por dónde ha pasado eso? Cuidado por Lukaku. Y Ankara, Messi. Me abro, eh. Buena. ¡Vamos, la otra! ¡Sinera! ¡Metela, Robert! ¡Métela, Robert! ¡Por favor, métela! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coco! 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 Estaba esperando Messi. ¿Por qué te has parado? ¿Por qué Diego la va a meter? ¡10! Bueno, vamos, vamos. Buena contra. ¡Joder! ¡Vamos! Lautaro, sexto gol. Seis goles en siete partidos. Y vamos. 1-0, minuto 10. Esta gente no ha empezado bien. Esta gente no ha empezado bien. Hay que aprovechar ahora, porque luego jugarán. Ahora no están haciendo nada. ¡Madre mía, Diego! ¡Madre mía, Diego! ¡Madre mía, vaya mano, Diego! ¡Madre mía, vaya mano, Diego! ¡Vaya mano, Diego! Controla Lukaku. ¡Guau, guau, guau! ¡Tío, compañeros! ¡Guau, guau, guau! ¡Fuera de juego! ¡Se la he tirado! ¡Arby! ¡Se la he tirado la línea! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Pero es que se estaba con el de esto! ¡Cuidado! Hay que meter uno debajo el balón. No hay tiempo para alimentaciones. Cuidado bien que evite Brayna. Hostia, nos la ha liao. El corto… No es malo. La pío, la pío, la pío. ¡Vamos, Torito! ¡Vamos, Torito! ¡Vamos, Torito! ¡Pero todo, a favor! ¡Para que se monte el contacto! ¡Oh! ¡Ey! Toma. Atrás. ¡Uh, qué buena lo Celso! Me voy al segundo. ¡O chútala! ¡Oh, buenísima! ¡La papa, buenísima! ¡Angelito! ¡Angelito! ¡Oh, Torito! ¡Dos goles! ¡A la contra! Y Ángel Di María merece este gol, eh. Un jugador que merece un gol en una final de un mundial. Es un jugador que siempre está en la sombra. Y me mola que haya marcado Angelito. Vaya arrancada, eh. ¡Vamos, Torito! Pues se acaba la primera parte. Hemos tenido ahí para la tercera. Pero muy bien, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Dos tiros, dos goles. Dos tiros, dos contras. Al medio. Uy, 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 uy. Es que no tienen defensa, eh. La toco. ¡Ay! ¡Tibu Gurdwine! Me está recordando a las contras de Bélgica en el último mundial, tío. No. No, no, no. Tranqui, tranqui, tranqui. Joder. ¡No! ¡Zorgan! Dos tiros. Gol de Zorgan Hazard. Realmente flipes tanto. Voy a por el balón que vas perdiendo, hijo. Venga, va, 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 va. ¡Zorgo! Ya, ya, no. No hay que relajarse. No hay que relajarse en ningún momento. Y mira, mira, mira la presión. Mira cómo vienen los demonios. Uy, menos mal que no se ha caído el rebote ahí. Toca y vete. ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tiempo a la Bélgica! ¡Vámonos! ¡Qué buena, Coco! ¡Di bolita! ¡Di bolita! ¡Ahí lo llevas! ¡Míralo! ¡Espectacular! ¡Míralo! 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 ¡Falta el golito, eh! ¡Falta el golito! ¡Ah, sí! ¡Chuta, Coco! ¡La de Messi! ¡La final está siendo el partido más fácil! ¡Ahí está! ¡Messi merecía su gol también en la final! ¡La alegría de Messi! ¡La alegría del fútbol! ¡Y esto va a acabar! ¡Ojo! ¡Que podemos tener una última! ¡Se la intentó dar a Messi! ¡No! ¡No le dejes a la equis! ¡Hay que ver esto! ¡Hay que ver esto! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó, Coco! ¡Con dos cojones! ¡Con 4 a 1! ¡La felicidad ahí del fútbol! ¡Messi lo ha conseguido! ¡Sí! ¡Dios! ¡La final ha sido de su clase! ¡Acabamos con estas imágenes espectaculares! ¡Leo Messi recogiendo el Mundial! ¡Y espero que os haya molado el vídeo! ¡Reventadlo a like! ¡Suscribíos al canal que es totalmente gratis! ¡Y de verdad disfruten del Mundial que se viene en Qatar 2.000 vencidas! ¡Aquí en el juego oficial lo hemos ganado con Argentina con León Messi! ¡Show! ¡Efectacular! ¡Vámonos! ¡No vas a hacer esas imágenes! ¡Escúchame! ¡Épicas, eh! ¡Estoy contento! ¡Estás contento! ¡Hemos hecho un tremendo trabajo en el Twitter! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos vamos, amigos! ¡Con esta imagen! ¡Con Foguitos!